Y bueno, ya saben a lo que vienen. El día de hoy vamos a reaccionar a Kenia Oz, Cambios de Luna. Muchas gracias por sus comentarios y recomendaciones. Si tienes más, por favor, escríbelas abajo. También te pido que le des like a este video y te suscribas a mi canal si no lo has hecho. Y en mis otras redes sociales porque también subo contenidos. Gracias. Canción número uno, Cambios. Pajaritos. Y se está metiendo. ¡Uh! ¡Qué buena vibra! ¡Ya empezamos bien, Kenia! Con esos pajaritos. Por eso los pájaros. ¡Ay! Se siente la tristeza en la voz de Kenia. ¡Ay! Le está diciendo, ya me voy. No va a regresar. ¡Uh! Este es synth. Es como esa canción de... De esperanza. Me toca a mí, ya te di todo. Y no va... No es tonta, Kenia. No es tonta. Ya no va a gastar tiempo contigo. ¡Nananananana! ¡Uh! ¡Uy! Y hay unas voces ahí modificadas de Kenia con... Que la alargan y es increíble. ¡Eh! Me dejé de quererme a mí. ¡Ay, Kenia! Nos podemos relacionar. ¡Ah! ¡Ay, Kenia! ¡Uh! Y volvemos a este beat. ¡Mmm! No tiene miedo de volver a empezar. Ya no va a pensar en ti cuando haya música en algún lugar. ¡Eso, Kenia! ¡Cree en ti! ¡Tú puedes! Y si tú crees, nosotros creemos. ¡Aca está! ¡Uh! ¡Este... ¡Uh! ¡Quiero descubrir porque venga! ¡Llévanos a tu experiencia, Kenia! ¡Ta-ta! ¡Ta-ra-ra-ra-ra-ra-ra! ¡Uh! ¡Este instrumento! ¡A-ra-ra-ra-ra! ¡Mmm! ¡Kenia-o! Y esa fue Cambios de Keniaos. una canción de esperanza para ella, una canción que nos empieza a hablar, ya nos pinta cómo va a ser el disco cómo va a ser la producción, las canciones ella nos está hablando que ya se salió de esta relación ya quiere dejar al pasado atrás ya no va a perder el tiempo con tipos como tú y ahora ella cree en ella y ya pasó, entonces que fluyan las cosas, una bonita canción para empezar con esos instrumentos, ese pad, así que ya estoy esperando a ver que nos cuentas, Kenia y ahora Kenia se ama a sí misma por tu culpa se dejó de querer, veamos a dónde nos lleva canción 2 se fue la luz uuuh, esta guitarra distinta a la canción anterior qué curioso tus ojos me invitan ta-da-da-da, empieza con esta melodía bien bonita Kenia se está aprendiendo Kenia mmm uuuh no se va a perder te va a encontrar dice Kenia y ahí viene este uuuh que buena forma de iniciar el coro se fue la luz ella te va a encontrar porque tú brillas en esta oscuridad uuuh qué cambio ah, 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 ah Kenia nos va a hacer bailar a lo lejos brilla uuuh o sea, este hombre atrae las miradas de todos sobre todo de Kenia mmm y en el mar le gusta la playa lo encontró en la playa porque la playa Besos ¡Qué buena vibra trae esta canción! Y hasta me puso a cantar Contigo la obscuridad se enciende Ya lo estás disfrutando, creo que esos son los Vamos, Kenia Y están esos atrás, esos Hay unas armonías ahí, escondidas Pero bien bonitas Allá atrás, esas voces ¿Cómo cambió? Estos instrumentos Soy víctima de sus besos Y esa fue Se fue la luz de Kenia Una canción que nos puso a movernos Nos puso a bailar, claro que sí Esta canción habla de que Ella está añorando a alguien Está pensando en alguien Se pierde en su cuerpo ¿Quién será esta persona? Ella quiere ir al mar Porque ahí se va a sentir más cerca de este cuate Y con ella el calor está intenso Con este güey el calor está intenso Porque prende la obscuridad Y yo siento que los A's es ese reflejo De ya estar en esa emoción Y me gustaron aquí los instrumentos Fueron distintos a los anteriores Conserva un poco la vibra De la primera canción Pero sin embargo Metieron como más banda Más pop Entonces eso estuvo padre No se quedó la misma canción De siempre Amamos Kenia Dejó a este hombre Ahora está pensando en otro ¿Será otro o es el mismo? No, yo creo que es otro Se enamoró Canción número tres La carta Va a ser lenta Triste Buena vibra No pensaba que fuera así la canción Este güey no comunica las cosas Y por eso la perdió ¿Escuchan los aplausos? El error lo tuvo él La culpa es de él Y así Y ahí se está metiendo más la guitarra Y así Gracias a ti Gracias a que hiciste sufrir a Kenia Se dio cuenta De esto ¿Ya no se va a acordar de ti? Ella nos está contando Este güey jugó mal las cartas Porque nunca le comunicó nada Más historia Hay una armonía atrás bien bonita Y ya no lo va a sentir Gracias por hacerle eso a Kenia Porque ya salió de ti ¡Uy! ¡Cambio! ¡Uy! ¡Esa melodía! ¡Órale! Este güey lo engañó La engañó ¡Uy! Ahí hay una melodía bien bonita Y armonía No eras para Kenia Era su aceite Y ella es agua ¡Uy! ¡Agoneta! Esa nota está padre ¿Quién le dijo a Kenia que no podía? ¡Mírala! ¡Mira hacerlo! ¡Na, na, na! ¡Uy! Ella no va a jugar tu jueguito Y más si lo juegas mal Dura Está más dura ¡Uy! Y ya no se deja afectar por nada Dura 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 ¡Más dura que antes! ¡Ah! ¡Mala carta! Jugaste mal la carta Y esa fue la carta Una canción de Kenia Bien bonita Que nos habla Ahora nos pinta el cuate ¿Por qué lo dejó? Porque jugó mal las cartas Este güey La dañó Nunca Seguramente no fue recíproco Este amor Pero gracias a eso Ella estaba en el suelo Ella se levantó y dijo ¿Sabes qué? Yo puedo ¿Quién dice que no? Y es más Ni me voy a acordar de ti Entonces no va a perder el tiempo Con alguien como tú Otra vez Y si tú quieres dañar a alguien Busca otras mujeres Este cuate Es el aceite Y ella es el agua Porque ella va a fluir Y el aceite se va a quedar ahí Manchando ¡Ja, ja, ja! Me gustaron los instrumentos aquí Había una guitarra muy sutil Las armonías Estaban bien bonitas Y esos cambios de nota que hacía ¡Uy! Y esta canción no fue Lo mismo de inicio a fin Hubieron partes iguales Pero cambiaron Entonces hizo que toda la emoción Siguiera Y no nos fuéramos De esa imagen Que nos está pintando Muy bien, Kenia Canción 4 Gracias a Dios ¡Uuuh! Esta caja de música ¡Yeah, yeah! Con esta voz Suavecita ¡Kenia! ¿Qué nos vas a contar? ¡Uuuh! ¡Uuh! ¡Órale! Está distinta a los demás ¡Uy! Está de buenas Ya no te enfoques En lo pasado ¡Uuh! ¡Ja, ja, ja! Ya está feliz Es más Ni se acuerda Del otro ¡Way! ¡Ay! Gracias a Dios ¡Uuh! Va a decirnos Rimas y versos Y rapear Es más urbano Esta canción Ella ya está mejor Ya está en otra vida Ya está más al tope Fiesta con Anita ¡Ay! Con la rosalía ¡Ulala! ¡Órale! ¡Día! ¡Uy! Hay una voz Atrás de hombre Como modificabilidad ¡Uy! Se va a ganar El Grammy Algún día ¡Ay! Qué bonita canción Ya está motivada Ya el universo Le está sonriendo A Kenia ¡Lo pasado pisado! ¿Cómo nos deberíamos De hacer eso? Oh sí Me gusta este Este instrumento ¡Uuh! Ya hay saldo En la cuenta Pero ella no deja Sus raíces Ella sigue humilde Bien por ti Kenia Y eso fue Gracias a Dios Una canción ¡Ay! ¡Qué bonita! Me estoy dando cuenta Que Kenia Está muy agradecida Con la vida En su otro álbum Y en este Lo puedo ver Es alguien como Muy madura Emocionalmente Entonces Eso está padre Porque eso es lo que Me transmite Esta canción Habla de haber superado Un momento Muy difícil En su vida Hoy se levantó temprano Más motivada Es como cuando Te empiezas a enfocar De estas cosas Positivas en la vida Y ahora Todo es positivo Y das gracias Al amor que hay A lo que recibes A lo que ves Y ya está en una etapa Mejor en su vida Donde ya puede Comprarse mejores cosas Ya salió de allá Ya tiene todo Lo que quiere tener Y tiene unas amigas Bien chingonas Pero Me encanta Que ella reafirma Que aunque ya Se pulvió fresita Y toda la cosa Sigue humilde Sigue humilde Y le da gracias a Dios ¡Ja ja ja ja! ¡Qué bonita! ¡Qué bonito, Kenia! Y esta canción No O sea Me sigue sacando sorpresas Kenia Porque fue distinto Fue como Como urbano Más urbano Que el pop Que nos ha estado metiendo O el electro Mmm ¡Ay! ¡Qué emoción! Canción número 5 Soledad ¡Oh! Me sorprende Cada vez Que inicio Una canción Nueva de Kenia ¡Aaah! Va a estar triste La canción Soledad O sea Estaba en un momento Bien alto Y ahorita ya Le entró Como a todos nos pasa ¡Mmm! Me está recordando A este hombre Lo que era Estar con él ¡Uuuh! ¡Nana! ¡Eso! ¡Kenia! Estamos flotando Con ella ¡Ay! Lo está extrañando Y quiere volverlo A encontrar ¡No! ¡Kenia! ¡No! ¡Zata! ¡Ja ja ja! Es como cuando Estás triste Y haces todo lo posible Para estar más triste ¡Ja ja ja! ¡No vueltas en la cama Todo el día! ¡Na na 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 na! ¡Uh! ¡Ay! Bueno, al menos lo acepta O es esta persona Que sí está con ella Y se fue de viaje O algo así Y se siente solita ¡Ah! Quiere volverlo a ver Entonces sí es una Persona que ¡Uh! Que sí quiere volver a ver ¡Uh! ¡Qué buen! ¡Qué buen cambio De melodías Na 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 O sea, cuando estás solo Todo pasa más lento Buena analogía Y metáfora Soledad Y bueno, esa fue Soledad de Kenia Una canción que nos habla de extrañar a alguien Y este sentimiento de tristeza Que cuando estás más triste, como les dije Hace todo lo posible por estar más triste Pero ella siente esa soledad Esa falta del afecto de la otra persona Que no está a su lado Entonces, se pone más triste Pone el aire en dieciséis Trata de recortar esos besos, su cuerpo ¿Estará hablando del hombre con el que ya no quiere nada? ¿O esta es otra persona que quiere volver a ver Que tuvo una cita o algo así Como en la segunda canción? ¿Ustedes qué dicen? Y claro que esta persona la impresionó Porque sus besitos la dejaron mal Hechizada por este hombre Y además los instrumentos Fue distinto del trap de la pasada Ahora esta Estuvo más tranquila Más bonita Y flotamos con Kenia Canción número 6 A la mitad Ok, tiene un poco la vibra de la anterior Vamos a ver si es cierto o no No Uh, se apagó Órale Kenia, ¿qué hiciste? ¿Enamoraste a dos? Uh, trap Más urbano Se quedó en la mitad Porque es como el perro de las dos tortas Se quedó sin ninguno de los dos Del partido a la mitad No completo Se le salió el amor de las manos Kenia ¿Cuál será el final? Órale Tienes la oportunidad Pero ella no ha hecho nada contigo ¿Qué pex? El chisme O sea Tiene a una persona Pero también está con la otra O sea Está en una relación con uno Porque no sabe qué hacer Al fin Kenia Es complicado la mitad Ay, Kenia ¿Qué causaste? Imagínate ahora el tipo con el que le diste alas Pero no les mentiré Uh Pero al menos eres consciente de lo que hiciste Es complicado la mitad Los veo la mitad Uh En la mitad Es complicado la mitad Y esa fue mitad de Kenia Oz Una canción donde ahora Ella no parece tan Santa Me gusta que metió esta canción en el disco Porque nos cuenta también esta parte del amor De la historia De lo que está pasando La otra parte La otra realidad De lo que pasó Entonces aquí Ella nos está diciendo A lo mejor estaba con alguien Y durante esa relación Tenía No logró nada Con la otra persona Y encontró O conoció a alguien Con la que tenía más conexión Y todo se volvió más complicado Porque se quedó en la mitad No sabía qué hacer Pero tampoco Se quiere meter en la relación En una relación Entonces Kenia sabe lo que hizo Con estos chavos Y al menos lo reconoce Y se quedó en la mitad Pero en la mitad De todas maneras es complicado Una canción Que nos puso a bailar Nos imaginamos la historia Lo que estaba pasando Así que sí Qué bonita canción Los instrumentos Es una melodía pegajosa Hasta allá se me pegó Bien Kenia Pero qué malo Digo También lo entiendo No me gustan las relaciones A distancia Canción número 7 Llévatelo Uy Qué buena vibra Nos va a poner a bailar también Kenia con esta Este hombre es guapísimo O sea que este hombre Tiene labia Uy no Kenia No Esos son los peores Los que nada más muestran Y ya En el adentro no pasa nada Ahí lo dices No tiene nada Exacto Tenía vacía la mente Llévate 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 Todas tus cosas No le interesan a Kenia Ella se las puede comprar Exacto Mira Tenemos la misma sintonía Kenia y yo Órale Uy La quisieron Seducir La quisieron jugar Lo hicieron Pero ella abrió los ojos Esa armonía de atrás Uy Si nos pone a bailar Llévate 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 Ay ya vete Pa' tus Lugares No estés conmigo Todo me lo puedo comprar Yo Uy Estas cuerdas Electrónicas Me siento disco ¿Vieron como se apagó? Ya Deja Kenia Ella se compra todo Y bueno Esta fue Llévatelo Una canción bien divertida Nos puso a bailar A imaginar al tipo este A las cosas que tenía Y yo desde aquí Estaba conectado con Kenia Porque decía algo Y lo volvía a decir Kenia Entonces Pensamos igual Este hombre Guapísimo Cara de muñeco Como dice ella Tenía una gran labia Y la cegó A cualquiera nos pasa Kenia Nos dicen cosas bonitas Y ahí caemos Eso es lo que nos pasa Canción número 8 La noche La noche Me encantan estos instrumentos Este piano Uy Que sexy Creo que va a ser Mi canción favorita Vamos a divertirnos Kenia ¿Cuándo me vas a bailar? Hasta me vestí para ti Ese coro De personas Ella te va a demostrar Que puede más que tú Así que no trates Solo disfruta Tú la pones mal Cuando le bailas En la noche solito Las doce Uy Y este instrumento atrás Como campanas Mira que se acuerda Muy bien Kenia Dice hola Es armonía La noche Cuando Ay Dios Se le está pasando Tan bomba Que yo también Uy Esta Ah Amamos esta parte Uy Y esa fue La noche Una canción Que claro que Obvio Nos encantó Nos puso a bailar Nos sentimos con ella En esta fiesta En la noche Bailando con este Hombre Nos gustó mucho Esos coros De 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 personas Atrás Gritando las cosas Hubieron cambios No eran la misma canción Todo el tiempo Esos matices Esas notas altas Que luego daba Y es una canción De justo De disfrutar Estar bailando Con este hombre De estar con él De arreglarse Solo la noche Vámonos a disfrutar Vamos a tomar Vamos a la fiesta Me recuerda un poco Una canción De su disco K23 Pero no me acuerdo Cuál es Que habla casi De lo mismo Creo Pero Lo más importante Es que Kenia te va a decir Cómo Cuándo Y dónde Y si tú tratas De ir más adelante Que ella Ella te va a ganar Así que No lo trates Canción 9 Shilling Todo este disco Nos va a hacer Bailar Queña Ya se le bajó Lo de la peda anterior Uy En inglés Ey Hay unas armonías Atrás Muy atrás Pero bien bonitas Que llenan la canción Ya no va a perder El tiempo Otra vez Se va a ir Ya no te va a esperar Órale Ja ja Uy Eso Genia O sea Yo no Ni te voy a estar Atrás de ti Tú ven Atrás de mí Ya me harté Oh No me vas a utilizar No soy tonta Ey Está buenísimo Esta parte Quiero playas Sol y mar Ya no te quiero a ti No voy a perder El tiempo Es instrumento Solo quedarán momentos Y esa fue Shilling Una canción de Kenia Que nos habla De ya haber Haber bajado De esta montaña rusa De emociones Con este cuate Que ni siquiera Es el amor recíproco Que todos queremos Es el mismo Que siempre dice Oye te extraño Ven a mi casa Y ahí vamos De pendejos A sus casas O estoy en Cancún Me tengo en Cancún Ah no Yo me voy como yo quiera Pero ahora Kenia nos dice Ya no va a perder el tiempo Todo lo nuestro No sabes qué Se volvieron recuerdos Yo puedo Quiero Y prefiero pasármela yo Bien solita En la playa En el mar Que estar contigo De atrás de pendeja Y ahora ella está fluyendo Está en esta vibra Chilling Como le llama a ella Que está increíble Siempre fluyendo Y ahí está Ella en su momento Así que te dijo Kenia Básicamente Bye Si tú quieres Esfuérzate Porque eso es lo que hizo ella Canción 10 Los Santos Órale Cómo empezó esta canción Uy Se quedan atrás Órale Genial Está ya caliente Ya conectó Ya sabe con quién Lo escuchan Órale Oh De ahí está el beat Le pediría a la virgen Y a los santos Le rezó Para encontrarse contigo Hicieron una conexión Bien bonita Na 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 Ta 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 O sea este Aprovechar ahorita O no el momento Recé por ti Y me llegaste Tenían a bobos Que estaban atrás Y no le dieron nada Contigo puede ser Ay Es como cuando Cuando tenemos un crush Y lo vemos Y nos toca Y hacen cosas Y es como Dile de una vez Cabrón Está a punto De explotar Que ni allá Se calentó Pero ella te va a llevar De la mano Así que Aprovecha O sea no le va a bastar Con la primera vuelta Dile de una vez Y bueno Y bueno Esta fue los santos Una canción Bonita Flotamos con ella Nos puso a A bailar Reímos Encontramos esta Historia Que fue Conoció a esta Personas Seguramente en una Reunión O no sé Porque dice Del ascensor Y luego debajo De la mesa Hizo una conexión La otra persona También Pero estaba nervioso Y Kenya Era como Vamos a aprovechar De una vez Te espero arriba Te llevo de la mano Y si estás nervioso Dime Y yo Yo te enseño Casi casi Y es como cuando Cuando tenemos un crush Con alguien Y ese crush nos habla Y nos toca O lo que sea Y aquí justo Me da ternura Kenia Porque se pone rosa Se sonroja Y sus otros pretendientes Son tan bofos Que no han podido Con ella Y ahora Kenia te está diciendo A ti Solo déjate llevar Canción número 11 Mi amor Despertaste a Kenia Oz Y ella no es Tonta Hombres Ok Más variedad Eso Es que las mamás No son tontas Ellas saben Y no le hiciste caso Y nos ha pasado también Le diste cuerda A Kenia Y le rompió el corazón Uy Ya sé Y hay una Kenia atrás Muy atrás Pero Bien Ay Por no seguir Tu intuición Kenia Ella no se va a morir De amor Hay más Y aparte Mentiroso Ay no Es que Los hombres No entienden Atrás Me encanta Como enfatizan Las palabras Corren dos Y aquí ya no están Estos instrumentos La dejaron solita Así se sentirá Solo este Tom Con la guitarra Mira como la dejaste Y bueno Esta es Morir de amor De Kenia Una canción Que Nos habla de Bueno Si se va a enamorar O se va a desenamorar Como ha pasado A lo largo De este disco No importa Porque Kenia Va a salir adelante Ella sabía Que hablar con este tipo Era una mala idea Y su mamá Le había dicho Y sus amigos También Y ella no siguió Su intuición Y ella sabe Que escribirte Y responderte Fue lo peor Fue lo peor Y lo que le dabas No la llenaba Y no le importa Y no le importa Kenia A la patrona Kenia Porque Ella va a salir adelante Va a encontrar a alguien Que le va a dar ese amor Y mejor que tú Y aparte a las 4 de la mañana Ten Ten respeto Seguramente estaba pedo Última canción Cúlpame a mí Uhhh Oh Cerramos Con una canción Que de esperanza Tristeza Vamos a ver O sea Esta relación Terminó mal Se despidieron mal Y ella se perdió O sea La relación Les quedó chiquita Ellos crecieron más Awww Ella no te quiso dañar La culpa realmente Que usted de los dos Awww Soltar A lo mejor Ella no hizo Bien las cosas O No terminó bien Con ella misma O sea Estaban peleándose mucho Es lo que estoy entendiendo Porque no iban fluyendo Iban con trabas Y se murió El amor Pero también Kenia es tan bonita Porque le dice Cúlpame a mí Acéptalo Las cosas pasaron De esta forma Uhhh Pesada la canción Con esta Esta banda Buenas melodías Uhhh Esta guitarra Ay Si se siente El pesar De Kenia Uhhh Bien Uhhh 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 Esta guitarra Nos gustó Y esta fue Cúlpame a mí La última canción Del disco Bonita Para cerrar Es una canción Donde al final De esta relación De lo que pasó De los enamoramientos Ella tiene el corazón Destrozado Y estuvo en una relación Donde hubieron muchos Muchos problemas Iban contra el viento No estaban fluyendo Las cosas Ellos crecieron De esa relación Entonces Kenia dice Sabes qué Ya hay que aceptar Las cosas como son Yo no te quise dañar Ya lo sé Si quieres culparme a mí Cúlpame a mí Porque seguramente Ella no se dio cuenta Que algo hizo también De su parte Porque no solo la culpa Es de uno Y es como esta forma De decir Yo no quiero terminar mal Sabes La relación Yo no quiero terminar En esta parte negativa Sino más bien Es como también Me siento responsable De lo que pasó Así que Cúlpame a mí Y ella Pues como es Kenia Y nos ha mostrado A través de las canciones Va a trabajarlo Y va a salir adelante Porque ya puede Quiere y tiene La voluntad emocional Y a lo mejor Puede ser Que después sienta Que ella no tiene la culpa O que no era así Pero también me gusta Porque Kenia Tiene esta emoción Donde dice Que a lo mejor No era mi culpa A lo mejor no lo era Pero sabes qué Ya Así están las cosas Está padre este disco Me gustó Porque es un momento Donde ella quiere Ir a encontrarse Salir de estas malas relaciones Ya no perder el tiempo Buscarse a sí misma Y encontrar Qué es lo que quiere Su sueño Su vida Lo hemos visto Con las canciones Y tiene Y es como esta Montaña rusa De emociones Que nos ha pintado Kenia durante este disco Porque hay cambios Ninguna canción Se parecía a la otra En algunos instrumentos Pero se entiende Porque todo es del mismo disco Nos llevó a enamorarnos Con ella Nos llevó al rompimiento Nos llevó a A que ya no nos guste Alguien A divertirnos A llorar Por falta de La otra persona Entonces Está bien padre este disco Porque son distintas emociones Ninguna canción Tiene la misma vibra Así que Kenia Muchas gracias Por cambios de luna Estos cambios Que nos das Ustedes ¿Qué piensan de este disco? ¿Cuál fue su favorita? La mía fue La noche Definitivamente Muchas gracias Por ver este video Si tienes más recomendaciones Por favor Escríbelas abajo ¡Gracias!